Luego de que los médicos terminaran seriamente comprometidos en un caso de suplantación de identidad durante el examen único nacional de residentado médico que se aplicó en la universidad privada ante Noro Rego, el decano del Colegio Médico de la Libertad manifestó que serían sancionados y abierto un proceso legal en su contra. Gracias a los medios tecnológicos que la Comisión Nacional de Residentado Médico ha implementado en nuestros exámenes. Eso nos llena de mucha preocupación porque los colegas en este momento están expuestos al proceso ético que se va a llevar a cabo en la ciudad de Huancayo a la cual pertenecen como colegiados, por el proceso que la CONAREME le puede dar a estos colegas de suspenderlos del examen por lo menos una cantidad de años, por lo menos cinco años y el proceso jurídico penal que van a llevar a cabo. ¿El nombre de los colegas que han sido detectados son el doctor Sanabria Capcha y Zárate Palomino? Se trata de los galenos Gerardo Luis Sanabria Capcha, de 46 años, quien suplantaba en el examen a su colega José Luis Zárate Palomino, de 43 años, quien acabaron detenidos en el complejo policial de San Andrés y que podrían recibir entre seis y ocho años de prisión por delitos contra la administración pública y falsedad genérica. El proceso ético va a ser llevado en Huancayo, yo he llamado personalmente como decano de Trujillo al decano de Huancayo, el doctor Daniel Jumbo, comunicándole de este tema y él de oficio ha instalado ya un proceso ético contra estos dos colegas, de tal manera que este proceso ético que se va a llevar en la ciudad de Huancayo, ellos lo van a observar, eso puede llevar a la suspensión de la licencia de hasta por cinco años. Sin embargo, no todos fueron noticias malas, ya que se resaltó que médicos turquillanos ocuparon primeros puestos en este examen realizado en diversos puntos del país. Como colegio médico, nosotros hemos enviado a uno de nuestros dirigentes a observar el proceso que se ha llevado a cabo en la universidad particular, en el Noruego. Como colegio médico, en primer lugar debemos anotar que estamos muy orgullosos porque el primer puesto en varias universidades del examen de residentado son trujillanos. Por ejemplo, en San Marcos el primer puesto es el doctor Sarmiento, que es trujillano. Cabe señalar que Sanabria Capchá es estudiante del primer año de residentado de la especialidad de pediatría en Huancayo, en tanto José Zárate Palomino se habría inscrito para postular a una plaza de residentado en la especialidad de urología en Trujillo. Gracias. Gracias. Gracias.